Domingo 7 de enero, personal de la unidad de microtráfico de la dirección de antinarcóticos procede al decomiso de 397 ladrillos de clorhidrato de cocaína. La operación se la denominó El Rey. Esta droga ingresa por la frontera norte en un vehículo tipo camión color blanco, personal policial del eje de inteligencia con personal del eje preventivo a la altura de la vía a las Mercedes. Hacen la interdicción de dicho automotor. En efecto, al realizar la verificación en el cajón de madera de este vehículo se encuentra un doble fondo en donde se encontraban encaletados 397 ladrillos de envoltura azul con un logotipo de un sombrero blanco. Los mismos que fueron trasladados hasta los patios del comando de la subzona Santo Domingo para poder hacer el conteo. Una vez que se realiza ya el inventario, se determina que son 397 paquetes de clorhidrato de cocaína. El resultado que sale al realizar la prueba de investigación preliminar homologada en territorio se saca de circulación 4 millones 530 mil dosis. Cabe destacar que este alcaloide estaba siendo almacenado en la ciudad de Santo Domingo para posterior ser trasladado hasta alguno de los puertos para poder salir del país como un ya tráfico internacional. Se pudo recuperar el vehículo de carga pesada de color blanco marca Hino y el conductor, el mismo que tiene 32 años de edad, no posee antecedentes y era quien conducía el vehículo. El vehículo no tenía carga alguna en el interior del cajón, solamente en el doble fondo tenía la evidencia descrita anteriormente. Todo esto fue ingresado en cadena de custodia para la respectiva judicialización.